Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina Empadurnada de harina, con las manos en la masa Niña, no quiero platos pino, vengo del trabajo y no me apetece pato chino A ver si me aliñas, un gazpacho con su ajo y su pepino Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito caldereda Niñas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo La con congrenos, macalá, ají, fil y un poquito perejil Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu Eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillos Y yo los remojaré con una copita de hojé Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito caldereta Niñas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo La con congrenos, bacalá, ají, fil y un poquito perejil Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito caldereda Mi gato